Eva González acude a su perfil de Instagram el día de su cumpleaños para opinar sobre el último gesto de Amancio Ortega. Eva González celebra hoy su cumpleaños más agridulce. Esta conocida modelo cumple 44 años en medio de todo el sufrimiento que se está viviendo en la comunidad valenciana y Castilla-La Mancha a consecuencia de... Sin embargo, ha querido aprovechar esta fecha tan especial para compartir con sus seguidores de las redes sociales toda la verdad sobre Amancio Ortega. Lo de este señor es inigualable. Gracias siempre, hace apenas unas horas, ha salido a la luz una inesperada información relacionada con el fundador de Inditex. Según ha trascendido, después de haber donado 4 millones de euros a las víctimas de este devastador temporal, el empresario ha hecho... La fundación Amancio Ortega crea un fondo con 100 millones para los ayuntamientos afectados por la dana, recogen algunos medios de comunicación, como el español. Nada más enterarse de esta noticia, Eva González ha acudido a sus redes sociales para compartir su opinión sobre la última donación de Amancio Ortega. A pesar de que algunas personas han optado por criticar el último gesto de la presentadora de televisión no ha tenido reparos en darle las gracias públicamente. Tanto es así que, a través de las historias de su perfil de Instagram, Eva González ha querido destacar la importante labor llevada a cabo por Amancio Ortega. Es inigualable, no obstante, la ex-mujer de Cayetano Rivera no ha sido la única que ha utilizado sus redes sociales para contar toda la verdad sobre el fundador de Inditex. Otros rostros conocidos, como la influencer Violeta Mangriñán, no han querido dejar pasar la ocasión para darle las gracias a Amancio Ortega ante sus más de 2,4 millones de seguidores. Dios te bendiga, don Amancio, ha escrito en las historias de su perfil de Instagram, Eva González es consciente de que ahora mismo lo más importante es ayudar en todo lo posible a los afectados por la dana. Por ese motivo, la modelo no ha dejado de compartir todo tipo de publicaciones informativas relacionadas con esta catástrofe natural.